Queremos saber lo que van a hacer aquí en el centro. No, ahora mismo lo que se está coordinado nada más para demolición hasta ahora, pero se va a hacer un puente nuevo. ¿Por qué decidieron hacer un puente nuevo y no reparar el que estaba? No, porque el problema que tuvo este fue con la fundación. Entonces lo único que tenía era una fundación simple, no tenía pilotes. Lo que vamos a hacer es demolerlo entero. Se va a hacer con pilotes, por eso es que se va a hacer una demolición y se va a hacer una completamente nueva. ¿Qué altitud y altura tiene? Bueno, no tengo la dimensión ahora porque como todavía está en planificación, ni plano todavía, pero se va a iniciar ahora que se está empezando todo, está coordinando todo eso, entonces ya pronto tendremos todo el diseño del nuevo. La demolición, ¿qué tiempo durará? No es tanto, tenía más o menos aproximado de una semana o menos. ¿Una vez van a proseguir con la reconstrucción? ¿Ustedes mismos? Sí, la reconstrucción de una vez. ¿Con qué tiempo darían ustedes para la construcción? Tampoco se ha coordinado eso porque hay que ver cuánto es la duración de la jornada de trabajo. Entonces a partir de saber eso sabemos ya la duración de la obra entera, pero un estimado si se hace rápido, tal vez probablemente tres meses, algo así, sí. Uno de los principales problemas que está conteniendo lo que es la reconstrucción de este puente es la larga fila de vehículos que se está congestionando en esta parte de la autopista Duarte. En la cámara está Wellington Levante, yo soy Antonio López, continuamos con De Primera. ¡Gracias!